locura total le niega el oro le niega el oro de mixta tiene que salir de la base algunos de sus aldeanos se van a tener que despedir de su familia de sus hijos y tienen que salir de la base van a salir a despedirse cruzaré los mares por ti cruzaré las tierras por ti y me iré lejos de aquí vas por madera lejos le negó la madera le negó el oro comenzó 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 ya fue girado el reloj de arena y el tiempo va corriendo y eso nos indica que de vi y de mixta está en marcha van 2 a 2 en la serie global vi la acaba de empatar de izquierda hacia su derecha en la pantalla de color salmón está vi eligiendo a mongoles de derecha a izquierda de su pantalla con color azul está de mixta con sacro imperio romano germánico una locura total acaba de empatar vi en una tremenda 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 partida estamos viendo cómo se desarrolla esta partida ahora con quien se lleva a quien se lleva analizamos primero el mapa tenemos mercado arriba mercado abajo al que quedáis por mercado un mongol podría el mercado estado imperio romano germánico creo que no veamos cómo salió el oro el oro del mongol salió excelente porque él se movió para allá pescó madera y pescó orito veamos el oro del saldo imperio romano germánico le tocó atrás bien bien lo puede defender prácticamente de una y ojo que ya vimos cuartel por parte de vista está haciendo lo mismo que está haciendo casi todas las partidas ir agredir primero se adelantó bastante lobo pero ya viene un cuartel ya viene un cuartel se bastó se adelantó bastante lobo pero ya hay un cuartel miren la exploración de mí miren la exploración de mí mira cuántas ovejitas tiene le deja el halcón le dejan halcón para saber exactamente lo que tiene él para saber exactamente lo que ya sabe que se viene un cuartel ya sabe que se viene un cuartel ya sabe ya tiene en mente lo que se viene por lo tanto ya se va a empezar a adaptar para repeler el ataque de Demista. Minuto 1 con 49. Vamos a ver cuántos aldeanos tienen cada uno. Siete aldeanos en comida, tres en madera, ninguno en oro por parte de Vi. En cambio, Demista tiene consagro imperio romano y germánico, siete en comida, tres en madera, cero en oro. Está apostando 100% por un ataque con piqueros, del cual se arrepiente y vuelve. No, está patrullando ese amigo. No, 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 está patrullando. Está sacando más piqueros. Vamos a ver. El ojo está bastante, bastante, bastante. Ojo, 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 ojo que se vienen tres piqueros. Ojo que se vienen tres piqueros. Ojo que el ataque de minuto 2 ya empieza el despadre. En el minuto 2 ya empieza el despadre y esto se pone color de amiga para ambos, porque ya se van a empezar a agarrar del pelo, se van a empezar a tirar escupe. Los, mira, tres versus tres. Tres versus tres. La ventaja acá la tiene Demista, que tiene ya directamente el cuartel al lado, puede producir y llegar al tiro. El que está más lejos es Vi. Vamos a ver. Daño siete, daño siete. Está en igualdad de condiciones. No quiere enfrentarse, quiere hacerle el quite y llegar directamente hacia su base. Ambos tienen cuatro. Esto está, esto está, esto está hermoso, señores y señores, para hacer un desempate de esta serie. Ayer los dos se llevaron los puntos. Vi ganó tres a dos. Demista ganó tres cero inapelablemente. Así que los dos ya tienen veinte puntitos en la tabla. Fase, fase grupos, grupo A. Ambos lideran la tabla, ambos lideran la tabla. Y ojito, 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 que se viene el despadre. Se viene el despadre. Cuatro versus cuatro, pero vienen dos lanceros atrás. Viene uno por parte de Demista. Y esto puede ser, ojo, ojo, seis versus seis. Mira como me crea, mira como me crea. Y acá se arma el despadre. Acá se arma el despadre. Acá se arma el despadre. Los que tienen más daño. Ojo, ojo, venía un aldeano. Venía un aldeano. ¿Qué quería hacer ese aldeano, amigo? Acá ya tiene mayor número. Gana, gana en números. Tiene más piqueros. Se quiere llevar uno, se quiere llevar uno. ¿Qué va a hacer ese aldeano? Posiblemente una torre. Se va a servir a este piquero que quedó atrás. Se va a servir a este piquero que quedó atrás. Tiene que retroceder. Los dos me crearon, pero creo que los que están más dañados son los de... Son los de V. Acá van a recibir flechas del centro urbano. ¿Qué está haciendo este aldeano? Pero se la está jugando toda. Se la está jugando toda. Está levantando torre. La falta de respeto abunda en este lugar. Le está levantando torre a Demista. La falta de respeto abunda en este lugar. No se ha dado cuenta. 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 Se dio cuenta, pero la torre ya... Pero esto qué es. Tiene que cuidar el aldeano. Tiene que cuidar el aldeano. No, tiene que roceder. Creo que la va a cancelar. 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 la tienen que cancelar, son más, son más son más, son nueve piqueros la tienen que cancelar, la tienen que deletear la tuvo que deletear pero que jugada, que jugada que jugada, que jugada llevó el, exactamente acá tiene un poquito de ventaja porque el prelado cura a sus aldeanos la acción no se detiene, amigos, amigos quería tomar un poquito de agua, pero ni siquiera ha podido porque el prelado ahí hace la diferencia si no nipea el prelado la diferencia la hace el prelado la diferencia hace el prelado, tiene que nipea el prelado pero no tiene como, no tiene como, no tiene como los dos están lejos de pasar los dos están lejos de pasar, porque al empezar a spamear piqueros la comida empieza a bajar la madera, bueno, necesitamos comida y oro para pasar, el oro ya lo tiene ya lo tiene de mixta B tiene un poco, ojo, ojo que la ganaba ojo que la ganaba ojo que acá puede defender la torre ojo que acá puede defender la torre ojo que acá puede defender la torre mira ese micreo, dios mío mira ese micreo, dios mío y recordemos que Demista es el rey del micreo es el rey del mythology nadie está nipeando a este aldeano este aldeano, nadie lo está nipeando ya se quedó ahí, no se va a mover de ahí mira ese aldeano como viene a cuidar au, la está perdiendo la está perdiendo B la está perdiendo B y esto hace la diferencia del partido se quedó sin torre se quedó sin torre perdió todos los aldeanos bueno, perdió más de la mitad perdió la mitad de los aldeanos y Demista la gana esta tiene que deletear la torre tiene que rehuser rehuser a su base rehuser al lobo el lobo lo tiene bastante expuesto así que Demista acá lo puede hacer pero tremenda, tremenda, tremenda partida que estamos viendo de ese empate vienen tres piqueros por arriba quizás se le cuelan no ha deleteado la torre tiene fe de que la puede meter todavía va a ir a defender va a ir a defender quizás quiere distraer se da cuenta que quiere distraer va con otro aldeano ojo que el aldeano le queda expuesto le queda expuesto le queda expuesto no, no, no primera sangre primera sangre no, no, no nada de primera sangre y se llevó con tres aldeanos cuatro aldeanos haciendo ahí de héroe se llevó un piquero ya tiene una muerte a su a ver sigue metiendo mira, hubiera splipeado al prelado hubiera hecho la diferencia del partido la deleteo, ¿cierto? la deleteo pero esto qué es pero esto qué es nosotros estamos por parte nosotros apoyamos a Demista nosotros apoyamos a Demista y sigue la torre tercer intento la tercera es la vencida dice Vi la tercera es la vencida se le viene encima se le viene el prelado tiene que defender con todo tiene que defender con todo si no snipea dos prelados no, amigo esto es Yashiji esto es Yashiji dos prelados por parte de Demista dos prelados acá va a empezar la alfombra naranja a ver si ya cae una ya cae un piquero cae otro piquero son dos ojo, ojo snipea snipea uno snipea uno la está ganando Vi la está ganando Vi pero esto qué es pero esto qué es pero esto qué es la está ganando Vi en qué momento no entendí qué pasó ahí no entendí qué pasó ahí pero la está ganando Vi la ganó Vi hizo un retroceder tenía tres tres prelados está lejos de pasar Demista y está muy cerca de pasar Vi de hecho puede pasar puede pasar puede pasar exactamente va a pasar aparentemente va a pasar allá levanta la torre levanta la torre la madera y quiere jugársela todo por negar la madera le negó la madera va por abajo al negar la madera lo molesta en cuanto a lo que es va a meter algunos piqueros supongo ahí lo ojo va por su oro va por su oro y esto va a ser la diferencia del partido como la diferencia que hay entre un remolque y un tremac tac 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 tremac va por su oro va por su oro no sabemos si 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 se dio cuenta se dio cuenta se dio cuenta se dio cuenta lo ve venir lo ve venir solamente tiene tres prelados tiene un hombre de armas que puede hacer la diferencia del partido y esos tres prelados que empiezan a curar como locos pero ojo 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 llegará llegará esa torre esa torre llega esa torre llega buena palomita buena palomita primera sangre primera sangre no hubo primera sangre no hubo primera sangre pero ahora si parece que ahora se va a adelantar con los piqueros y va a llevar por primera sangre primera sangre no ya tiene ya tiene no de mixta no tiene el oro de mixta ah pero ya pasó no no pero pastor que esta diciendo que esta hablando pastor no se dio ni cuenta cuando de mixta pasó No se dio ni cuenta cuando de vista pasó Pastor, ojo que estos prelados Pueden ser la diferencia del partido, si no es ni peor Estos prelados como lo hizo recién, puede que la pierda Puede que la pierda, tiene hartos piqueros La torre va a hacer la diferencia La torre va a hacer la diferencia, ojito como ocurren Esos prelados, ojito como ocurren esos prelados Pero caen, 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 caen Y ahora la torre, ahora la torre, ahora la torre Ahora la torre hace la diferencia, hombres de armas Hombres de armas, ¿cómo lo pilló? Hombres de armas, hombres de armas Y le niega el oro ¿Le niega el oro? ¿Pero cómo llega tanto? Locura total, le niega el oro Le niega el oro, de vista tiene que salir de la base Algunos de sus aldeanos Se van a tener que despedir a su familia, de sus hijos Y tienen que salir de la base, van a salir a despedirse Cruzaré los mares por ti, cruzaré las tierras Por ti, y me iré Lejos de aquí Va por madera, lejos, le negó la madera Le negó el oro, pero es una locura total Va por establos Desde Grecia con amor Dice de vista Le levanta establos Ojo, que va a empezar a tomar Va a empezar a tomar madera ¿Y dónde están los piqueros? ¿Dónde se remetieron los piqueros? El can tiene que arrancar El can tiene que arrancar ¿Sabes que está tomando madera ahí? ¿Ya pasó? Con Árbol de la Plata Conociendo a los mongoles Actúa Árbol de la Plata Actúa con un mercado de velocidad de producción de los comerciantes Y me lo acaba de deletear Y no escasea de leer nada Excelente Ah, lo movió Lo movió Hemos visto que Debía haber hecho todo eso De mover de un punto a otro Y ojito que va por las vallas Ojito que va por las vallas Primera sangre, primera sangre No, todavía no hay primera sangre Todavía no hay primera sangre De vista se aferra todo De vista se aferra todo Están los dos en segunda Villa empieza a meter carretilla Para que sus aldeanos no vayan con la fosa del supermercado Sino que vayan con la carretilla Está el can acá Ya le negó la madera Le negó la piedra Tiene que salir a vallas Y ojito, ojito, ojito Que se ve un raideo Se ve un raideo de hombres de armas Cinco hombres de armas Desde Grecia con amor Acá hay un prelado Bufiando lo que es madera Se van a encontrar cinco hombres de armas Ah, está, está Pero tanta army Bueno, pasó Pasó, pasó con mainware Pasó con mainware Que tiene mejoras Para lo que es la herrería Es más rápido Y más barato Tres piqueros contra tres piqueros Un can, tres piqueros contra diez piqueros Mira como me crea de mixta Para sacar el piquero que estaba dañado Bueno, no era piquero Era un hombre de armas Levanta a casa de las vallas Sigue adelantando acá Los hombres de armas están cuidando Todo lo que es acá No sé si está sacando oro Aparentemente no Aparentemente no Ojito, ojito, ojito Que llegaron los Keshik Llegaron los Keshik Por parte de B Acá le sigue molestando el oro Los Keshik Un Keshik contra un explorador Vamos a ver quien gana Vamos a ver quien gana ahí Ojito con los Keshik Ojito con los Keshik Ojito con los Keshik Ya están los Keshik en cancha Y B la está haciendo aparentemente B la está haciendo aparentemente Sigue molestando a los hombres de armas Los hombres de armas se van encima Se van con piqueros Se van con aldealo Se van con todo lo que tiene el centro urbano Quiere sacar a B desde su área chica El área chica va a estar Ojo Ojo el army que tiene de vista Pero esto es una locura total ¿En qué momento sacó eso? ¿En qué momento sacó eso? Vamos a ver de vista Va directamente por su ovo Vimos que ya sabía dónde estaba el ovo Así que parece que va para allá Va para allá Los Keshik tienen que arrancar Porque con esos piqueros Y esos hombres de armas Creo que las tiene Tiene las de perder Viene algún par de arqueros Vamos a ver si Calmi creo es excelente o no El ovo El ovo está Está influyendo en todo esto Y ojito que ese arquero Ojito que ese arquero Patito para que el arquero Tiene que arrancar Ojito con estos piqueros Que van a empezar a hacer daño A el ovo Directamente No, no, no A la carilla con arco Vamos y niega No, no va a negar Ese arquero va a salir Ese arquero logró salir Dos arqueros Tiene cinco Tiene cinco arquero Por parte de V Logra limpiar algunos lanceros Logra limpiar algunos lanceros ¿O no? Logra limpiar algunos lanceros Keshik ver su nombre de arma Llegan más piqueros Por parte de Vista Y esto creo que acá la pierde V Creo que acá V La pierde tiene que ser totalmente Más encima se suma Ginete Ginete Desde Grecia con amor Y acá la cosa se puso color de hormiga En algún momento vi Creo que la tenía Ojito raideo Acá con piqueros A la madera De De Mista El raideo Con piqueros A la madera de Vista Se lo sirvieron Con ceviche Se lo sirvieron Con ceviche Los aldeanos Se sirvieron A los piqueros Con ceviche Al lancero Con ceviche Vienen los keshik Vienen los keshik Vienen los keshik De Mista De Mista Tiene que lograr Tomar distancia Toma distancia Se están acá juntando Minuto 13 29 de la partida Y pareciera como si hemos jugado Dos horas Vamos a saber Vamos a ver directamente Cómo van En lo que es económico 16 en comida Para V 6 en madera Y 9 en oro Y de Mista 26 comida No tiene nadie en madera Porque es los que fueron raideados recién Y tiene 16 en orito ¿De dónde está tomando orito? Ojito, ojito, ojito ¿Dónde está tomando orito? ¿De dónde está tomando orito? El orito lo tiene acá Se está dando ¡Ojo! Hemos visto mucho esto Cerrarse en un recurso Se está cerrando Los keshik están arrancando Los keshik están arrancando Pueden pillar algún aldeano Por ahí suelto Y esto se puso re complicado Al principio creí Que Vila podía haber hecho Porque le negó la madera Después le negó el oro Lo empezó a raidear Pero de Mista De un rato para otro Demostrando por qué es el rey Del mitolo Oye, primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre Dos aldeanos Desde Rusia con amor Se llevó dos aldeanos Vi Y lo deja 42 a 48 42 aldeanos Tiene 42 tiene Mista A pesar de haber sido Reidado tan temprano A pesar de que lo molestaron Mira este aldeano Está llevando a su mamá Estos dos están en Whatsapp Se está revisando Los tiktok Del oso Los tiktok Los tiktok De pastor geek Pastor geek En tiktok Bueno, los tiktok También siguen No le digan No le digan Está revisando tiktok De pastor Revisando tiktok De pastor geek Ah, los tiktok Está haciendo buen contenido Pero nada Está jugando Ella Hay que invitarlo Quiere jugar contra mí Dice que su vuelta Es contra el pastor geek En un duelo épico Vamos a ver Cómo de Mista Se está recuperando De esto Estaba sin madera Estaba sin oro Estaba sin comida El amigo dejó todo ¿Qué pasó acá? ¿Pero qué pasó acá? ¿Pero qué pasó acá? Parece que le raidearon el oro Algo pasó acá Por estar nombrándolo Los tiktok Mira el grueso de Oh no Esto se viene un raideo Se viene un raideo Desde Grecia Con amor Estos aldeanos Creo que la van a pagar caro Estos aldeanos La van a pagar caro Vamos a ver Qué ve exactamente Mista Mista se va Por la parte superior De la pantalla Del mapa Está buscando aldeanos Para servirse Aldeanos para servirse Con ceviche Vamos a ver si encuentran Algunos Acá están Acá están Lo vimos recién ¿No? Están acá Están acá No los ha visto No los ha visto Sigue buscando algún recurso Para qué servirse Amigo Pasó bastante cerca Pero bastante lejos Estás tan cerca Y tan lejos Estás tan cerca Y tan lejos No Ya sale Ahora creo que Debería ser El cruce al centro urbano Acá Unos quechis Contra Hombres de armas Y piquero Le van a bajar Esa torre Osito que acá La pierde Osito que acá El intercambio con B B sale perdiendo Esa torre La va a perder La va a perder Tiene que reducir Hay hombres de armas Y hay jinetes Ah pero viene todo el grueso No Pensé que le estaban Raidando O el árbol de la plata Va por el comercio Hemos visto como Vi gana por comercio Pero Estos Uf 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 Locura total Ver a Mista jugar Locura total Ver a Mista jugar Reponerse Después Ese gran reideo De ese tower rush Del mongol Ver como se Una persona normal De un minuto 16 No tendría nada Miren todo lo que tiene de vista Bueno Tiene harto Aldeanos Revisando el tiktok Del pastor Ahora si lo dije bien Sigue buscando aldeanos Para cenarse Sigue aldeanos Buscando aldeanos Para merendar No Tiene que volver a base Porque viene que todo El grueso Del army De lo que es el mongol Vuelve Va a mover algunos Piqueros a defender Su árbol de la plata Porque lo están molestando allá Llega el oro Llega el oro Llega la madera Los aldeanos Tienen que emigrar Éxodo masivo De aldeanos A la base De Mista Tienen que dejar el oro Del cual estaba sacando Tiene poco oro Pero tiene mucho Mucho ejército Todavía tiene No Ya borró la torre Quizás van a retomar A su oro original Van a retomar A su oro original Porque ya no tiene la torre Así que tienen que borrar Estos keshik Van a ser borrados Van a ser deleteados Van a ser borrados del mapa Expulsados del mapa ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿No está volviendo al oro? Ah sí, sí, sí Está volviendo al oro original Ya está poniendo y reponiendo Gente en el oro original Acá Todo el ejército de Mista Está arrancando De los arqueros De los keshik Y ojito acá Los piqueros contra caballería Los piqueros contra caballería No, no, no Un montón de arqueros Estos van a ser borrados 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 Y efectivamente Varios se fueron a venir Varios se fueron a dormir Que chico Contra hombres de armas Acá abajo Vamos a ver Este intercambio Llegan los piqueros Siguen nipiando los piqueros Creo que esos piqueros Van a ser borrados En cualquier momento Y vemos acá Que esta torre Sigue molestando Sigue molestando El viejo querido J Y decía Esas alarmas Te vuelven loco Parce Te vuelven loco Parce Te vuelven loco Parce Y si toda esta partida De pistola Ha jugado con alarmas Constante 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 Por ese tower rush No ha reparado El árbol de la plata Se le puede costar Carísimo Sigue nipiando Piqueros Se mete los keshik Keshik contra ligera Keshik con no hay Acaba de ganar Acaba de ganar B Acaba de ganar B La fase Le ganó B Le ganó B A De Mista B primero le quitó El invicto Llevaba cuatro partidos Sin perder De Mista Y vi le quitó El invicto Locura 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 Locura